Mi nombre es Dior Moth Boyd y esto es Byte, el volumen número 3 está a cargo de DJ Skandal. Con más de 14 años de carrera, Skandal empezó tocando en fiesta, clubes en puerto barrios, para luego mudarse a la ciudad capital de Guatemala y lograr colaborar con artistas nacionales e internacionales representando a Guatemala en Sudamérica y Centroamérica. Y como parte de su buen gusto por la música caribeña, él está a cargo en este episodio que nos hará bailar, disfrutar y soltar la cintura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!